Prendo el ambiente porque aquí yo traigo el show Causo alboroto pues mi nombre es Diane Coase Lo siento mi niño si su estilo se quedó Hago lo que quiera es por eso que pegó Prendo el ambiente porque aquí yo traigo el show Causo alboroto pues mi nombre es Diane Coase Lo siento mi niño si su estilo se quedó Hago lo que quiera es por eso que pegó Ustedes se quedaron viendo pa' arriba Cuando yo canto en la tarima Y le empieza a doler cuando me mira a crecer No me apura lo hago bien, no me pueden detener Sigo cantando en la DRC poniéndole kilos teniendo el poder No ponga en la contra si usted va a perder a punto de disparo lo hago sin ver Sigo cantando en la DRC poniéndole kilos teniendo el poder No ponga en la contra si usted va a perder a punto de disparo lo hago sin ver Y sigo haciendo lo que quiero Hablarle paso a estos muñecos Se los traduzco si no entendieron Si me critican haganlo puesto Prendo el ambiente porque aquí yo traigo el show Causo alboroto pues mi nombre es Diane Coase Lo siento mi niño si su estilo se quedó Hago lo que quiera es por eso que pegó Prendo el ambiente porque aquí yo traigo el show Causo alboroto pues mi nombre es Diane Coase Lo siento mi niño si su estilo se quedó Hago lo que quiera, es por eso que pego Miren quien llego, es el Diane Cos Traigan las morritas para armar el reventón Miren quien llego, es el Diane Cos Traigan las morritas para armar el reventón Sigo haciendo ruido porque aquí ya se apagaron Y levanto al rincón en que ya se enojaron Ahora si voltean a ver porque soy nombrado Unas cuantas rolas y estos ya se me asustaron Soy el que traigo el estilo, por eso se quedan ardidos Sé que te gusta mi rito, quieres copiarme mi estilo Soy el que traigo el estilo, por eso se quedan ardidos Sé que te gusta mi rito, quieres copiarme mi estilo Vendo el ambiente porque aquí yo traigo el show Causo alboroto pues mi nombre es Diane Cos Lo siento mi niño si su estilo se quedó Hago lo que quiera es por eso que pego Vendo el ambiente porque aquí yo traigo el show Causo alboroto pues mi nombre es Diane Cos Lo siento mi niño si su estilo se quedó Hago lo que quiera es por eso que pego Vendo el ambiente porque aquí yo traigo el show Causo alboroto pues mi nombre es Diane Cos Hago lo que quiero decir